El plan de choque contempla siete medidas que serán puestas en marcha la próxima semana. La primera y más relevante es la creación de una subcuenta de garantías del FOSIGA, con la cual se estructurarán líneas de crédito blandas con tasas compensadas a EPS e IPS. Para esta iniciativa se invertirán unos 100 mil millones de pesos que apalancarán créditos por más de un billón de pesos. De ese 1,5, un billón son créditos de tasa compensada como resultado de la reglamentación de la subcuenta de garantías del FOSIGA. Me interesa que quede claro que estos créditos van a ir mayoritariamente a las EPS, porque se ha dicho en algunos escenarios que lo que queremos es endeudar las EPS para que ellas lidien con las deudas, no es así. Para los 121 hospitales y las 30 entidades que participarán en el Plantón por la Defensa de la Salud, programado para este miércoles, los anuncios del ministro de Salud no son temas nuevos y no solucionan la crisis de fondo del sector. Desde el año anterior, en diferentes acercamientos con instituciones públicas y privadas, se anunciaron medidas como el giro directo, compra de cartera, créditos blandos para EPS y EPS, recursos de las cajas de compensación, conciliación ante la superintendencia, entre otros. Estas medidas han sido ineficaces porque no han solucionado la crisis que tenemos. Aunque el plan también contempla nuevos recursos de compra de cartera, utilización de recursos que administran las cajas de compensación para el pago de deudas y mayores controles de parte de la superintendencia de salud, solo en los hospitales públicos y privados del departamento la deuda asciende a más de 2 billones de pesos. ¡Gracias!